Hola mis queridos contartulios y contartulias, como los trata la vida, espero que los esté tratando super bien y si no los está tratando bien, he venido para que los trate mucho mejor una nueva aplicación con la cual podemos ganar directamente por Neki retirar por Neki, depositar por Neki y una forma muy fácil y sencilla de ganar Estrella 777, les voy a mostrar que es, como funciona, que bonificaciones tiene a la hora de depositar, a la hora de retirar y que nosotros le podemos sacar muy buen provecho lo podemos utilizar tanto en la web como directamente en nuestro celular, así de sencillo como pueden observar hay increíbles bonificaciones por invitación desde el nivel 1, donde podemos obtener un bono de hasta 12 mil para más detalles podemos aquí dar más en información se preguntarán, bueno y que nos trae Estrella 777 hay muchos juegos aquí, en los cuales podemos nosotros jugar y ganar muy bien antes de que comencemos a jugar y que nos vaya muy bien aquí vamos directamente a hacer el proceso de registro como se dan cuenta, hay muchísimos juegos acá aquí nos aparece en tiempo, quienes están ganando, cuánto están ganando, cuánto están en este momento realizando aquí vamos a comenzar con la inscripción el link se los voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes se puedan registrar el proceso de registro mis queridos contartulios es muy fácil y sencillo solo van a colocar el número de teléfono acá ustedes van a elegir aquí Colombia colocan su número de teléfono colocan su correo electrónico colocan contraseña, el CAPTCHA confirmen que tienen 18 años y que han leído los términos de competiciones y ya nos podemos registrar así de sencillo nos registramos en Estrella 777 luego de que ya nos registramos podemos iniciar sesión y de esta forma sencilla comenzar a ganar lo que hacemos como podemos observar nos va a aparecer de una esto y es este cofre celebra con nosotros con cofres llenos de money así como pueden observar directamente únete a la fiesta y vive la emoción de ganar mientras juegas en verdad que es increíble esta aplicación es muy fácil y sencilla ustedes para depositar y comenzar lo deben hacer así de sencillo como les indicaba lo pueden hacer tanto desde el celular como desde su computadora muy fácil para depositar hay varios bonos podemos comenzar a depositar desde tan solo 20 mil pesos que son alrededor de unos 5 dólares desde allí podemos multiplicar este dinero o sencillamente ya hay algunos extra si depositamos más por ejemplo si depositamos 50 mil hay un extra de 5 mil pero si depositamos 100 mil hay un extra ya también de 100 mil más así como pueden observar podemos ganar entonces por ejemplo un extra de 200 mil me dan un extra más de 200 mil es decir que quedaré en mi cuenta con 400 mil así de sencillo entonces por ejemplo el de 100 como hicimos nosotros daremos en depósito y de esta forma sencilla para depositar aquí haremos en confirmar el pago este nos llevará directamente al procesamiento de pago miren aquí en este caso por pce seleccionamos el banco desde donde lo vayamos a realizar por ejemplo seleccionamos en este caso neki daviplata por donde quieran estoy de acuerdo y daremos en pagar con pce al darle en pagar con pce este ya nos lleva directamente al procesamiento y realizarlo aquí miren ya aquí nosotros continuamos y así de sencillo lo realizamos una vez ya realizado el depósito como podemos observar ya podemos comenzar a jugar el que queramos luego de esto estará también la opción de retiro ustedes indicarán bueno y cómo es la opción para retirar lo pueden hacer claro que sí por neki es muy fácil miren ustedes aquí coloca nombre del titular tipo de billetera en este caso neki el número de cuentas su número de neki seleccione el tipo cédula de ciudadanía colocan su cédula en it colocan la misma cédula teléfono y correo electrónico guardan la información y así de sencillo ya ustedes pueden retirar el mínimo de retiros de 50 mil pesos hay algo muy bueno en la plataforma es que no hay ni un pite de comisión tarifa de retiro es 0% y puede retirar hasta un máximo de 10 millones el horario de apertura es de 12 a 24 tiempo de retiro más rápido en menos de 10 minutos y asegúrese que su información de retiro sea precisa si la información de retiro es incorrecta puede provocar la pérdida de sus fondos y si tiene alguna pregunta puede contactarse directamente al soporte que nos aparece allí estará al interés que es la información de depósito y retiro que ustedes también allí lo pueden observar muy fácil y sencillo esto al momento de depositar y retirar ya comenzamos a los juegos lo que nos gusta como podemos observar entonces ya podemos ver los juegos de la casa y hay uno muy popular que sé que ustedes ya lo han visto y lo han jugado y es el juego de minas como pueden observar aquí podemos aumentar nuestros valores y de esta forma realizarlo miren ustedes pueden elegir y en cualquier momento retirarse aquí pueden ganar como pueden perder vean vamos a ver qué tan buena suerte tenemos no nos ha ido bien veamos a ver nos retiramos o seguimos uno más y ya miren aquí ya casi recuperé lo que tenía vamos a darle en otro y vean lastimosamente no fue vamos continuamos aquí miren otro más otro más ya aquí nos podíamos otro más y ya miren así vean multipliqué lo que tenía recuerden que ustedes con tan solo dos ya se pueden salir de acá no es necesario que hagan todos miren por ejemplo aquí con estos dos ya puedo cobrar vean es muy fácil ustedes pueden aquí continuar y continuar hasta que pues le saquen más provecho a esto y ya aquí miren aumentamos de forma considerable no solo están también los juegos de la casa también aquí hay juegos el pg slots como pueden observar y en este caso hay muchos vamos a jugar por ejemplo este de los zombies este es un jueguito que me ha parecido interesante vamos a verlo y que ustedes también pueden jugarlo muy fácil y sencillo vamos a probarlo a ver qué función listo aquí haremos en comenzar aquí lo que ustedes hacen es configurarlo miren aquí ustedes configuran si lo quieren bajar un poco o si lo quieren pues subir entonces aquí ustedes lo configuran a su gusto vamos y así de sencillo ustedes pueden ganar aquí miren así de sencillo hemos ganado como se dieron cuenta y aquí podemos ganar muy bien a medida que ustedes vayan viendo pueden ir aumentando también y de esta forma pues aumentar para ganar más miren así de sencillo vean aquí hicimos uno muy bueno miren excelente vean vean todo lo que ganamos aquí así de sencillo ustedes también pueden ganar con cualquiera de estos juegos y este está muy bueno recomendado para que lo hagan pero también pueden elegir muchos de los que hay aquí inquietudes déjenmela saber en los comentarios y con gusto la resolveremos